Llegaste a mí al declinar la tarde Hermosa realidad de un largo sueño Y fue al fin del otoño primavera Y el tronco añoso hubo un retoño nuevo Hijo de un hijo, doblemente hijo Eso eres, mi nieto Que hoy has venido a prolongar mi vida Mi nombre, mi recuerdo Quizás repitas en tu vida de hombre Algunos de mis rasgos y mis gestos Mas quiera Dios que en ti no se repitan Mis errores, tampoco mis defectos Mi nieto, mi nieto, escucha Sé un ser útil y bueno Toma no más lo que tu mano pueda contener sin esfuerzo Quien posee muchas cosas es su esclavo Quien tiene pocas cosas es su dueño Y es más libre además No olvides nunca de que la libertad Es bien suprema Recuerda que alguien escribió un día Sobre la puerta de su casa esto Todo era de otros Y todo será de otros Y yo agrego Que no es más rico el que posee más bienes Sino aquel que asesora más recuerdos Sé sencillo, cordial, afectuoso Que siempre hay alguien que demanda afecto Tal vez no alcances gran sabiduría ¿Acaso no poseas gran talento? No importa Hay un talento, el que más vale Y es el del corazón Procura verlo Para ello trata de guardarlo puro el corazón Como el de un niño Y luego, ya hombre Puedas conservar por siempre Al niño aquel que fuiste en el comienzo Que así tendrá mejor sabor la vida Y mejor gozarás Cuanto hay de bello Nieto mío, repito Procura de ser útil Y ser bueno Hoy te lo pide el padre de tu padre Por dos veces tu padre Que es tu abuelo Impresionado ¿Qué pasa? Usted ¿Qué pasa? Un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qui plywood